El Espíritu Santo 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 Amos del Espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Soy un lugar, bendecida al Señor. Pasos del cielo, bendecida al Señor. Y un día y rocío, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Amos del Espacio, bendecida al Señor. Dios y amas, bendecida al Señor. Rocío y amas, bendecida al Señor. De panos y hielos, bendecida al Señor. Escaladas y nieblas, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y nieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Amos del Espacio, 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 bendecida al Señor. Amén. 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 Tú eres un instrumento escogido, apóstol San Pablo. Tú eres un instrumento escogido, apóstol San Pablo. Predicador de la verdad en todo el mundo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tú eres un instrumento escogido, apóstol San Pablo. Celebremos la conversión. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. 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 Amén. Bendito sea el Señor. Y al Espíritu Santo. por boca de sus santos promedores. Es la salvación que nos vibra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Padre, la salvación es en mi gloria que tuvo calma en mi Padre, recordando a su santa alianza y el planeta que tuvo a nuestro Padre Václavos. Ahora, concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con su santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán, profeta del Altísimo, morirás del ángel del Señor a preparar sus caminos. Amén. Palacios, yearna, su pueblo da salvación, el perdón de sus cuidados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloría al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Ceremos la conversión del apóstol San Pablo Que el perseguidor pasó a ser un instrumento escogido Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos Porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos Y aclamemosle diciendo El coro de los ángeles te alabas Señor El coro de los ángeles te alabas Señor Te alabamos Señor porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida El coro de los apóstoles te alabas Señor Te alabamos Señor porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad Y se acrecienta nuestro gozo El coro de los apóstoles te alabas Señor Te alabamos Señor porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo El coro de los apóstoles te alabas Señor Te alabamos Señor porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas El coro de los apóstoles te alabas Señor Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios que has iluminado al mundo entero Con la palabra del apóstol San Pablo Haz que quienes recordamos hoy su conversión Imitando sus ejemplos Anunciemos el evangelio al mundo Y seamos así testigos de tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que siendo Dios vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Salve oh reina Madre de misericordia 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 viviendo y llorando en este Padre del Ángel. Oremos tú, Abogada nuestra, duérgame a nosotros que esos tus ojos misericordiosos y después de ser miro, muéstralos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, pía, oh, dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, y les ha manifestado su presidio, oremos. Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. ¡Gracias! Amén. 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 ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y corazón de América, el continente de la esperanza como todos los días el venerable Cabildo nos reunimos para ofrecer a Dios el santo sacrificio por nuestros bienhechores vivos y difuntos pedimos en esta Eucaristía por las intenciones de Luis Antonio Suárez, Carlos Hernández Suárez y Arturo Suárez así como de Francisco García que Dios nuestro Señor los tenga en su santa gloria nos en este día tan especial nos unimos a la jornada mundial de la juventud que se está celebrando en la ciudad de Panamá así como también el último día del Octavario de la Unidad de los Cristianos que concluye con esta fiesta de la conversión del apóstol San Pablo nos preside esta Eucaristía Su Excelencia el Señor Arzobispo Richard Smith Arzobispo de Edmonton quien está visitándonos en estos días le damos una más cordial bienvenida a don Richard Smith muchas gracias reconociendo con humildad que somos pecadores le damos perdón a Dios de todo corazón yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho vencimiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que interceden por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén Señor de piedad Señor de piedad Cristo de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor gloria a Dios en el cielo gloria a Dios en el cielo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios En el cielo, en la tierra, en la paz, a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, en la piedad de los ojos, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en la piedad de los ojos, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Amén. 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 Oremos. en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo, Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, y me cría aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel, y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes, para traer los presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó, Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaron vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba. Entonces yo le dije, ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó, y me dijo, Saulo, hermano, Recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo, El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo, y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres los que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor, y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! Que te alaben, Señor, que te alaben, Señor, todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio! Aleluya, 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 aleluya. Yo los elegido del mundo, dice el Señor, para que vaya a desfrutar y su fruto permanezca. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpiente en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomen asiento, hermanos, hermanas. Excelentísimo señor arzobispo Richard Smith, muy queridos hermanos en el presbiterio y en el servicio diaconal. Hermanos, hermanas, hoy la Iglesia nos permite centrar nuestra mirada sobre un acontecimiento que Dios tuvo a bien realizar en la persona de Saulo de Tarso, para nosotros el apóstol Pablo. Lo hemos escuchado en las Sagradas Escrituras, un momento en el cual Dios va a transformar en el esplendor de una teofanía, la mente, el alma y el corazón del principal opositor, enemigo y perseguidor de la comunidad de Jesús. Dios, iba buscando muerte y destrucción y escucha la voz de Jesús. ¿Por qué me persigues? Indudablemente, si eso no sucediera de esa manera a cada uno de nosotros, comprenderíamos en profundidad muchas de las palabras de Pablo. Ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Sé en quién he puesto mi vida y estoy firmemente persuadido de su poder. Para mí, la vida es Cristo. Esa radicalidad del corazón es lo que hoy, queridos hermanos y hermanas, la Palabra de Dios nos proporciona para que la tomemos en nuestra vida y la hagamos en vida. Pensemos si en nuestras vidas ha existido ese momento del camino a Damasco. Esa radicalidad que quizás fue a través de una crisis, de una enfermedad, de la muerte o desaparición de un ser querido cuando Dios nos sacudió y hablando a nuestro corazón, cambió nuestra vida. Indudablemente, hablar de conversión inmediatamente nos proyecta a esos cuarenta días de preparación a la Pascua del Señor. Sin embargo, bien sabemos que la conversión es parte de nuestra vida y es fundamento de nuestro bautismo. Conversión. Redirigir todo nuestro corazón, todo nuestro ser, toda nuestra mente hacia aquel que es la fuente, hacia la misericordia, el amor y el perdón, hacia la vida, a quien es el camino y la verdad, la fuente misma que es nuestro Padre Dios. Y redirigir constantemente nuestros pasos por aquel camino que Jesús nos marcó. Ahí está la conversión. Y podríamos decir que esta realidad también como cobró vida aquí en el Tepeyac de manera impresionante en 1531. A diez años de haber llegado el Evangelio a nuestras tierras mexicanas y americanas, precisamente se realizó otro camino del Señor. Un nuevo Damasco llamado ahora Tepeyac, en el cual el elegido es nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatuatzin. Indudablemente, Dios lo había preparado ya siete años de anticipación con el santo bautismo y con todas las catequesis que precisamente semana, 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 sábado y domingo, Juan Diego asistía en Platilolco. Y un sábado, el Señor lo toma y lo coloca frente a su madre, Santa María de Guadalupe. Y ahí se inicia otro proceso de la conversión de este continente. Si humanamente habláramos cómo se realizó la conversión de innumerables pueblos y razas de este continente, llegamos al origen que se llama Guadalupe. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto. Otro modo de llamarnos a una profundidad mayor de la conversión. Y si, hermanos, en este día, día de gran alegría, debemos ver en todo ello la obra de nuestro Padre Dios. Y qué hermoso es hoy, cuando el Santo Padre Francisco, encontrándose con la multitud del mundo, se encuentra a la mitad de América, en Panamá, celebrando la fe, la fe del futuro de este continente, de la esperanza en las nuevas generaciones. Miles de jóvenes están participando para redescubrir esta acción de Dios, que indudablemente nos llevará a vivir una conversión profunda. Toca ahora a la Iglesia, a todos nosotros los bautizados, reorientar nuestra vida sobre lo que se ha insistido mucho en los últimos tiempos, que es la conversión pastoral. Y no únicamente de quien somos consagrados a Dios por el sacramento del orden, sino de todos los bautizados, que de alguna manera todos somos responsables de todos, en esta innumerable fila de pueblos y de naciones del continente de la esperanza que es América. ¿Cuánto necesitamos tener ese encuentro con Cristo el Señor, como lo tuvo San Pablo? Como lo tuvo San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, con su madre Santa María de Guadalupe. Y es el momento preciso. Sabemos que en estos momentos nuestro continente se sacude en ciertos puntos con violencia, con muerte, con destrucción, con tiranía, con tiranía, pero tenemos la fe de la presencia amorosa de nuestro Padre y la presencia maternal de Santa María de Guadalupe. Hoy, encontrándonos aquí ante ella, no nos queda más que agradecer precisamente al Señor con las mismas palabras que Pablo le dirige a Cristo. ¿Qué quieres que haga? Cada uno de nosotros deberá reconocer que necesitamos dar una respuesta. ¿Qué debo ser y qué debo hacer para construir y reconstruir nuestra vida, nuestras familias, nuestra nación, nuestro continente? Bajo el amparo de Santa María de Guadalupe encontraremos que son caminos diferentes, que nos toca ese cambio profundo en lo que me atrevería a llamar la conversión guadalupana. Adentrarnos en el corazón de nuestra Madre Santísima y vivir y sentir y ver la realidad como ella nos lo enseña. Y aquí está el corazón de este gran proyecto que los obispos mexicanos han presentado, el llamado Proyecto General de Pastoral 2031-2033. Mirar como Jesús y María, actuar como Jesús y María, dar ese testimonio y la vida como Jesús y María. precisamente hoy ante ella volvemos con esas mismísimas palabras de Pablo. ¿Qué debo hacer, Señora? Palabras que también Juan Diego le dirigió. ¿Cómo llevar tu aliento, Señora? Dejemos que ella nos ayude como Madre y Maestra para dar un nuevo impulso de alegría, de esperanza, de reconciliación a esta porción del mundo que llamamos nuestra casa, nuestra América. Que así sea. Así sea. Así sea. Gracias. Oremos, hermanos, a Dios Padre Misericordioso que ha querido que fuéramos edificados en la solidez de la fe a través de las enseñanzas del apóstol San Pablo. A cada petición diremos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que la Iglesia conserve sin alterar en todo el mundo la enseñanza que en sus orígenes recibió a través de la predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que no dejen de nacer por toda la tierra iglesias que, como rebrote legítimo de las primeras comunidades fundadas por San Pablo, se alimenten de la palabra que Él quiso anunciar en nuestro mundo. Oremos. Para que quienes hoy a ejemplo de San Pablo sufren persecución por causa del nombre de Cristo, sean semilla de una nueva primavera de vida cristiana en nuestros días. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor que iluminó a todo el universo con los escritos del apóstol de los gentiles nos ilumine también a nosotros con la claridad de su evangelio. Oremos. Por su excelencia Richard Smith, arzobispo de Edmonton, Alberta, Canadá. Oremos. Por nuestros hermanos Luis Antonio Suárez, Carlos Hernández Suárez, Carlos Arturo Suárez y Francisco García para que el Señor les conceda el descanso eterno y la resurrección al final de los tiempos. Oremos. Te rogamos, te rogamos. Señor, que con tu poder confirmaste el valiente testimonio de San Pablo, escucha la oración de tu iglesia y llénala de la fuerza y la sabiduría del Espíritu para que sea también hoy mensajera de tu evangelio en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Para ti es mi música, Señor, Mi oración es música, Señor, para ti mi oración, para ti es mi música, Señor. Para ti es mi música, Señor, mi oración es música, Señor, para ti es mi música, Señor. El trabajo, Señor, te entregamos, es pan de vida, amor grande hacia ti. Para ti es mi música, Señor, mi oración es música, Señor. Para ti es mi música, Señor. Con el vino recibe mi gozo, que en tu sangre preciosa se transformará. Con el vino recibe mi gozo, que en tu sangre preciosa se transformará. Con el vino recibe mi gozo, que en tu sangre preciosa se transformará. Con el vino recibe mi gozo, que en tu sangre preciosa se transformará. Con el vino recibe mi gozo, que en tu sangre preciosa se transformará. Con el vino recibe mi gozo, que en tu sangre preciosa se transformará. Con el vino recibe mi gozo, que en tu sangre preciosa se transformará. Mi oración es música, Señor, para ti mi oración, para ti es mi música, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre. Para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En nombre del Señor, oh, santo en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. «Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, con el Obispo Richard, que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad». «Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Jesús, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su Esposo, San Pablo, Apóstolos, Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas». «Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos». «Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir». «Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la cansación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo». Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, «La paz les dejo, mi paz les doy», no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. «La paz del Señor esté siempre con ustedes». «Y con tu Espíritu». «Dense fraternalmente un saludo de paz». «Faz de Cristo» «Faz de Cristo». «Faz de Cristo». «Faz de Cristo». ¡En piedad de nosotros! ¡Gordero de Dios, le quitas el pecado del mundo! ¡En piedad de nosotros! ¡Gordero de Dios, le quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios, le quitas el pecado del mundo! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. Amén. 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 Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido, fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad, que encendió con ímpetu el apóstol San Pablo, para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.